Chaval ¿Eh? ¿Qué? Ah, vale Vale, vale Te voy a reventar, Juanjo ¿Tetas o culo? Mejor tetas ¿Por qué? Porque se puede arruinar ¡Joder! ¡Hombre! ¿Qué? ¿Una en la escurada o qué? Sí, claro, la fábrica de la leche La RAN Es que había dado que le tenía muchas tetas La llamaba la RAN Porque era una fábrica de leche ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 Juego de Armas A mí ya lo ha cargado A mí ya lo ha cargado Madre mía Cómo me ha puesto el llanto Y lo de Pajilla Me lo has copiado Hijo de puta Joder Hijo de puta Cabrones Es que estaba en el GTA El tiempo que saco el GTA Y entro en el Black Ops Pues tarda un poquillo ¿Sabes? Me cago en la puta Cómo me ha puesto Escúchame Escúchame Joder Ni una kill Me roban todo No Quito el robot de mierda Por la espada Te lo juro que no En plan Estaba yo empanado En plan FK Y me da Hijo de puta Tío No Que si te estaba esperando Después me ha ido por la espalda Con lo que habéis invitar Va La Tío Que Juanjo Voy a probar Pero no Si 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 te va a dejar Si te va a dejar Detrás tuyo Raúl Gracias Eres una máquina Y no queda Ah Toma Me he hecho una triple Eres un grande Jant Eres un grande Creo que te voy a dejar la kill y todo Puma Matito En verdad lo iba a matar Pero me ha matado Prepararos que me está entrando Ah Cago en la puta Pero en medio ¿Quién coño te creas tú, chaval? Te voy a explicar Dos para tres otra vez Va, va, va Yo sí Yo lo veo Yo lo veo Tien conmigo Hijo de puta Jant Como te he puesto No, ven, ven Estoy abajo Estoy abajo Luchemos tú y yo Ahora Ahora está tocado Dime Conmigo Tío, puta Vale Entonces, vale, vale Hijo de puta ¿Cómo lo has hecho? Ah Me la has liado No, Juanjo, cabrón Puto Juanjo Ven aquí No, eso no lo quería hacer Tío, que veo con la S Y vale, polla Ah, que va con una escopeta Claro Porque acaba de entrar Yo con la Sheva No, hijo puta Ven aquí Que voy con la Sheva Mierda, Rob Por atrás Tío, una bala Vamos Que suerte tengo Tío, con la puta Sheva Tío, esta detalla Es muy pesada Pero ya es con una escopeta Cabrón Ya es lo que hay Tío, otro por la espalda No Joder Es que mala suerte Tengo No te creo, tío Me ha dado el roll Por el otro lado No, joder, tío Siempre me ha aparecido Robando kills O por atrás No, me ha robado aquí El puto robot Tío, es que No me has visto, tío Estaba en la tuya, eh Es que quería matar Al que había dejado tocado ¿Sabes? No me lo puedo creer Al Juanjo Y encima Otra vez el Juanjo Míralo Uy, se la robé Uy, el sniper ahí Pero se la roba Me han robado dos Y me han matado dos personas diferentes No, no, ya está Ya cago en la polla Cago en la puta Es que me tenían los dos ahí Es que voy con el sniper, cabrón ¿Dónde? ¿Dónde? Robo Me he quedado Mira, rata Y mira, roba Dónde está, tío Joder, 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 joder Es que Tío, tengo Madre mía Uno ya Tío, es que esto va a ser muy complicado Este pago campeando Madre mía Qué rata Tú no, gilipollas Dónde está la gente, tío Venga, payaso Ah, por la espalda Joder Ya no puede hacer nada, tío Pues imagínate a nosotros Que vamos con el sniper En el video Ay, que me han nipeado Ah, una rata ahí Hola Oh Mira el juego Mira el juego ¿Cómo? Hostia ¿Cómo? Me he puesto en medio El hispano iba para No me lo puedo creer Oh Oh Me corro ¿Cómo me he leado, el hijo de puta? A la par Me he leado Y me da la alma ¿Pero cómo me ha leado eso? Hijo de puta No sé Pero a la par Ah, que me he quedado quieto Puto Jan de mierda Toma por culo, hombre No, no, no Raúl está con cuchillo Raúl está con cuchillo Y yo también, Jan El Jan también está con cuchillo Cuchillo jabonero Hala, que me han metido en mi pando Híjole, puta Ven aquí No te creo, tío Ya me ha dado el robot Uno, me das tú otra, tío Hijo de puta Jan Corre No tengo nada No tengo nada Cuidado que el Jan va a puños Vale, vale Cállate Ah, gordo Cuidado con el Jan Que va a puños Por favor, que no gane el Jan Por favor Te lo pido Vale, Jan Tengo una idea Vamos tú y yo Vamos tú y yo Mierda Vamos tú y yo, Jan Uno para uno Vale, ¿dónde estás? Estoy en el respawn En... En plan En el respawn de... No el pasillo El otro ¿Dónde estás, hijo de puta? No, no, no ¡Iba por el otro! Qué asco Qué asco Vale, pues Esto se lo puede quedar Con algún amor No, no, no Juanjo Juanjo, yo qué te he hecho, tío Puta rata Cabrón Está el gordo No me lo creo Lo veo perdido por mis muelas, hermano Me ha pasado la pala Mira, mira, mira esto Mira, mira, mira ¿Qué dices, Totín? ¡Ja!